Bueno, a pesar del resultado negativo, obviamente que el arbitraje nos influyó un poco, la expulsión de Patrick condicionó un poco el juego, pero bueno, me parece que hizo un buen partido en lo individual y creo que el equipo está fuerte por más de la derrota, creo que en lo individual vestir la camiseta de Palmeiras fue muy bueno, muy gustoso y bueno, espero poder seguir haciéndolo de la mejor manera posible. Bueno, como decís vos, San Pablo es muy grande, solamente con la hinchada de Palmeiras ya hay casi cuatro uruguayos juntos en población y bueno, la adaptación por suerte en el club viene siendo muy buena, fue rápida, ya hace dos semanas que estoy aquí y ya me ha tocado jugar, por suerte los compañeros me han ayudado de una manera muy buena, me han integrado y creo que a nivel de persona aquí son muy buenas, muy gentiles y eso ha ayudado para que yo me adapte más rápido. Sí, sí, al principio ellos son los que se me acercaron más, bueno, por el idioma, por el habla español, pero bueno, ya estoy empezando a hablar un poco más con todos e integrándome al grupo de la mejor manera. Sí, creo que sacamos un buen resultado de visita, como decís tú, tenemos un gol a favor, empezamos el partido clasificado y eso hay que jugarlo bien tácticamente, hay que saberlo, hay que manejar los tiempos y además que vamos a cerrar el partido en nuestra casa, conocemos muy bien el campo, tenemos nuestra fortaleza y tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible para pasar de fase y ganar el partido. Sí, es un orgullo y bueno, un premio también al trabajo, creo que uno se esfuerza mucho para llegar a la selección, es un sueño que todo jugador quiere y bueno, por suerte fui reservado, bueno, ojalá quizá más adelante cuando salga la lista esté excitado para las próximas fechas de eliminatorio.